Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, el día de hoy entramos en el maravilloso mundo de PKXD y el día de hoy chicos, nuevo día, visitando casas de lujo Así que nada chicos, para más visitando casas de lujo, un paso al like en este vídeo y muy importante, suscribiros al canal porque es muy importante para saber que les gusta esta serie Bla, 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 el punto chicos, vamos allá Espero que en este serpidor hayan buenas cachingas, la verdad me harían muchísima lesión ¡Clavado! Ahí está, los quería hacer de esa toma porque se veía muy épica la verdad Así que nada chicos, dicho esto, vamos a iniciar a visitar casas de lujo, ¿vale? Así que hermanos, a ver, a ver, a ver, bueno, muchas casas de lujo no veo, la verdad Pero bueno, esta casa por lo menos es de oro, de Naim, se llama Naim Así que chicos, vamos a visitar su casa, ¿vale? A ver, a ver, a ver, vamos a ver qué tal está la cachinga ¡Ojo! Que suelo entrar y encontrar aquí un laberinto ¿Qué es esto, bro? Me escondo, me escondo en los suscriptores Vale, me voy a intentar esconder aquí Creo que me van a seguir, chicos, me van a seguir ¿Será que me pueden observar? Yo creo que por Elefant King me pueden ver Se alcanzó a ver un poco No, me han visto, chicos, me cago en tomelo Ay, me han visto, chicos, me han pillado, me han pillado ya Me han pillado, me han pillado Bueno, el punto, seguimos aquí Explorando la zona Voy a mirar, chicos, es como una especie de guardería de mascotas Porque hay como sitio de trabajo O sea, que la gente se sienta a trabajar y tal Y a controlar las mascotas En plan, la gente llega y dice ¡Ferking, quiero que cuidas a mi mascota! Y lo echas ahí y ya está O sea, un poco rarillo, la verdad Pero bueno, chicos, a ver qué más tiene la casa A ver, a ver, a ver Tiene una especie de camas Vale, a ver, a ver ¡Ojo! Qué cosa más rara esta, chicos Es que, de verdad, yo prometo Que alucino con todas las cosas que me encuentro De verdad, te lo digo O sea, ¿por qué? Porque ponen dos inodoros seguidos No tiene sentido, la verdad No tiene sentido ¡Vamos al lío! ¡Vamos allá! A ver, aquí como una especie de sala De tarima para conciertos Curioso Vale, tiene unas mesas por aquí en el pasillo Voy a mirar este cuarto, hermanos ¿Qué es esta locura, bro? ¿Qué es esta locura? ¿Cuántas camas tiene? Eh, locura, eh Este hombre ha dicho Venga, entre más camas mejor, ¿sabes? Entre más camas mejor Ya lo vamos por seguro Vale, a ver, chicos Tengo aquí como una zona Para, para, qué sé yo Para calentarse, ¿puedes ir? ¿Aquí me puedo calentar? Digo yo, no lo sé Llamarme loco A ver, seguimos por aquí Vamos que nos vamos A ver qué encontramos por aquí ¡Ojo! ¡Sala de cine! Pero solo hay un televisor pequeño Prometo que yo Me da miedo Hay unas casas que me llegan a dar un poco de miedo La verdad ¡Mirad esto! Bro, o sea, esta persona se siente aquí A comer, o sea, a comer palomitas Ya está Se siente a comer palomitas Y ya estaría Pues nada Saludos A ver Bueno, la casa está un poco rarilla La verdad Lo tengo que admitir La casa está rarilla Sí, se admite Está curiosa También O sea, está entre ese límite De ser rara Y ser curiosa Que sí Pero bueno, chicos Vamos a dejarle un like Por lo rara que es Ahí está, like Vale, chicos A ver, a ver Voy a consentir a mi mascoting Bro, quédate quieto El enfa El enfa El enfa El enfa Bro, que no puedo consentir a mi mascota Menos mal Uy, que no puedo Uy, que no puedo Vale, genial, chicos Seguimos con otra casa A ver Otra casa para visitar, chicos Allá Al fondo hay una de lujo Vale, vale Al fondo hay una de lujo, chicos Al fondo hay una de lujo Por allí, por allí, por allí Vamos Vamos Si hay gente siguiéndome No lo sé A ver Si hay gente siguiéndome No me lo puedo creer Voy a intentar perderle Voy a intentar dar aquí El girillo de la vida A ver si lo pierdo o algo Vale, lo pierdo, chicos Lo pierdo, lo pierdo, creo, eh Lo he perdido, bro Sí, creo que lo he perdido, chicos No, me sigue Me sigue, me sigue Vamos a la casa de Hata A ver qué tal está A ver Casa de Hata Time, chicos Ahí está Se ve guapa, eh ¡No! Que ha cambiado de casa ¿Qué hace? Vale Me está trolleando, chicos Me está trolleando De verdad Me estaba trolleando ¿Habéis visto que me ha trolleado? Bro Que trola Que sí Hata Hata es súper troll Que me ha trolleado Y me ha sacado de su casa ¡Eh! Que ya no se puede buckear Que se puede Qué pesado, chicos Qué pesado Hata, de verdad, bro Qué pesado, bro Qué pesado es Qué pesado ves ese hombre De verdad te lo digo Qué pesado Venga, ya A visitar a su casa nunca más Qué pesado Y lo hace a propósito Porque sabe que estoy yo Qué pesado De verdad Uy Que me da algo en el pecho, chicos Que me da algo en el pecho Vale A ver A ver, a ver, a ver Voy a visitar esta casilla A ver, vea Tiene aquí una sala Vale A ver Qué más tiene por aquí Tiene como una especie de concierto Tiene por aquí un montón de camas Y un mueblecillo para ver tele Tiene por aquí el baño Buah, chicos No sé si estáis escuchando Bro, Hata Hijo de verdad Qué pesado, bro Qué pesado, Hata Qué pesado, Hata De verdad, bro Y se pone mi ropa a propósito Bro, qué pesado, Hata De verdad Pesadísimo Pesadísimo F en el sal por Hata, chicos Me ha troleado en mi cara Me ha humillado Off-lose Vale, chicos A ver Tenemos un baño por aquí Tenemos un baño por aquí Bastante peculiar La verdad Por cierto Tiene papel de váter O sea, GG, bro GG Tiene papel de váter, chicos Tiene papel de váter Tiene papel de váter Que tiene papel de váter Tiene papel ¿Qué hace Hata? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahora está vestida de mujer ¿Qué le pasa? Vamos a preguntarle ¿Qué le pasa? O sea, literalmente Le voy a preguntar ¿Qué le pasa? Porque Porque no sé Vamos a preguntarle Hata A ver, Hata ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hata A ver, Hata Que venga aquí A ver ¿Qué le responde Hata? A mis acusaciones Está loco Hata Confirmamos, chicos Confirmamos locura Confirmamos locura Ya está Hata Está loco De la cabeza Bro Dios, chicos ¿Dónde estoy? Ha empezado a llover Y no sé si se escuche En el vídeo Pero a llover Brutalísimo O sea, literalmente Es una lluvia Bastante fuerte Así que nada Voy a intentar Perderles aquí un poco A ver, a ver, a ver Si les puedo perder Por aquí rápidamente Vamos a darle agua A mi mascoting Buah, chicos Pero lluvia Lluvia, lluvia O sea, cuando cae Mucha, pero mucha Con fuerza Pues así está lloviendo Vaya explicación Vale, chicos A ver Tengo que darle agua A nuestra mascoting Vale Ahí Come Toma, toma, toma Por fin, please Vale Buah, yo creo que se alcanza A escuchar un poco En el vídeo ¿A que sí? Suena durísimo La verdad Dice ¿Estás grabando? Me preguntan por aquí Vamos a decirle que sí En plan Sí Vamos a decir por aquí Que sí Aquí Le he respuesto Le he respuesto Ojo, no sé hablar Le he dado respuesta Vale O le he respondido Que era más fácil de decir Es que de verdad, chicos No sé qué me pasa a veces A ver, chicos Vamos a seguir visitando Casas de lujo Ya sabemos que a la de gata No vamos a ir Porque es un poco troll La verdad Así que, chicos Vamos a visitar otra casa Por aquí A ver, a ver ¿Cuál visitamos? La última casa del día Esta de Sina, ¿no? Que es de lujo Sí, sí Casa de Sina, chicos Hola Hola Vamos a decirle Hola Todos a Sina, chicos Hola ¿Qué tal? Hola Voy a entrar a tu casa Sin permiso Pero voy a entrar Hola Sí, asesina Buah, buah, buah Está loca Sina, chicos No responde Buah La casa está muy chula, eh Mirad este pedazo de casa Eh A ver, chicos Vámonos de aquí Saludos Venga, hasta luego A ver, a ver ¿Qué tal está esta casa? ¿Qué pasa? Que no puedo entrar, bro Uy, qué susto Qué susto Qué susto Vale Cargando, cargando Cargando, cargando Ostras Pedazo de casa, chicos Se vino, eh Eh De típica casa La cual dices Madre mía Alucino Brutal, chicos Brutal, me parece Voy a mirar Porque tiene toda esta zona de mesas ¿Qué será esto? ¿Un desfile? ¿A que sí? ¿Para que la gente desfile o algo? Digo yo, no lo sé Súper rarillo Vale Tiene por aquí como una zona de conciertos Y de baile Vale ¡Ole! Hay que festejar la vida Sí ¡Ole! Hay que festejar por los casi 60.000 suscriptores Que por cierto, chicos Estamos a nada de llegar Así que chicos Si hay gente viendo el vídeo Que aún no se haya suscrito al canal Suscribiros ya mismo Porque vale 100% la pena O sea, 100%, chicos Vale Estamos explorando la casa por aquí A ver Bro, esto es una locura esta casa, ¿eh? Está muy guapa Ah Botellita de agua para seguir explorando la zona Saludos A ver Tiene por aquí unas camas A ver, a ver, a ver ¿Qué más encontramos por aquí? ¡Buah! ¡Mirad esto! ¡Qué guapo! Tiene aquí como una pista de baile y de juegos Está curioso, la verdad Está curioso Bro ¡Qué locura! ¡Qué locura esta, bro! ¡Qué locura! Vale A ver ¿Qué más encontramos por aquí? ¡Vam! ¡Ojo! Que tiene otra subida alterna Bueno Pues me subo por aquí Saludos Me subo por aquí Porque soy el más guay de mi casa ¡Bro! ¡Uy! Parkour, parkour ¡Uy, uy! No sé cómo he llegado sin caerme Saludos No sé cómo he llegado sin caerme O sea, brutal Vale Tiene por aquí como otra sala Zona de comida Muy guapo todo Realmente Súper chulo, la verdad Muy chupi fantástico Vale No veo aquí cómo zona Ah, sí De hecho, aquí Mi mascota puede dormir ahí Saludos Está muy guapa la casa O sea Está guapísima, la verdad Está muy chula, hermanos Jata, ¿qué hace? ¿Pero qué hace? Vamos a preguntarle a Jata Que si le pasa algo Vamos a preguntarle a Jata A ver No entendí Le vamos a decir a Jata El troleito Que no lo entendí A ver ¿Qué responde? A ver Jata Responde algo ¿No? A ver ¿Qué responde? No O la dice ¿Qué pasa? Vamos a preguntarle a Jata Nada dice Pero me ha troleado Vamos a preguntarle ¿Por qué? Que porque me ha troleado ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Canadá? ¿Qué? ¿Qué? Está loca esta persona Chicos Está loca O sea Confirmamos que está loca O sea Está loca Está loca Bueno, ya me calmo Lo siento Que me motivo un poco Vale, chicos A ver A ver, a ver A ver ¿Qué pasa ahí por aquí? Bro, esta casa es una pasada La verdad Mirad Tiene una especie de cuarto Ojo que ha vivido muchos cuartos ¿Eh? Muy chula la idea La verdad Vale, tiene por aquí el baño ¿No? Pues nada, chicos La casa está muy guapa La verdad Está guapísima Así que nada, chicos Después de explorar Estas maravillosas casas de lujo Yo creo que me quedo con esta casa La verdad Y está guapísima Sí, sí Se me parece en mi casa De los sueños Pero bueno, chicos Al ver la casota Está muy chupi fantástica Ya he quedado bastante Tranquilillo Feliz de la vida también Por cierto Así que, hermanos Es hora de ir a dormir, hermanos Claro que sí Guay Y más con la lluvia Que está cayendo aquí Está lloviendo, bro A otro nivel La verdad A otro nivel A otro nivel Para para Vamos Vamos Vale Saltamos por aquí Vamos Vamos Así que nada, chicos Espero que les haya gustado Un montón del episodio Ya sabéis Un pedazo de like En este vídeo Para más episodios Muy importante Suscribiros al canal Activo a la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por allá abajo En la descripción Y ya está, chicos Recuerda que yo soy Feliking Chao, chao